Hola, me llamo Daniel Cuesta y voy a hablaros del beato Miguel Agustín Pro. Fue un jersuita mexicano que protagonizó todos los conflictos que tuvo la Iglesia con el Estado de México a principios del siglo XX, la llamada Guerra Cristera. Él estudió en España, pero después volvió a México, donde la Iglesia estaba prohibida y los sacerdotes no podían ejercer su ministerio. Total, ¿qué hacía? Se disfrazaba, iba a las casas escondidas para celebrar la misa y para predicar a la gente y atender a las familias cristianas. Pero al final le pillaron. ¿Y qué hicieron? Fusilaron. De hecho, su fusilamiento fue de los primeros que se fotografió. Un detalle un poco morboso, pero podéis buscar sus fotografías. Del padre pro podemos aprender muchas cosas. A vivir la fe con buen humor, porque era un hombre que todo el día se estaba riendo. Y a llegar la fe hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Gracias.